Están desapareciendo y muy raro y muy rápido. El de mi mamá particularmente, el sábado a la noche durmió acá en casa, pero viste que uno siempre le deja la ventana abierta, que se yo, para que salgan a su universidad y vuelvan a entrar. Y el domingo ya no amaneció. Y para eso a mi vecina ya se le habían perdido dos gatos, uno que fue hace más de un mes, que le encontraron después de un mes a Costanera. Y el segundo se le perdió ahora hace una semana más o menos. Y para amanecer ayer se les desapareció otro, o sea que tres rápidos se les aparecieron a esa vecina. Y hoy en la mañana amanecimos con otras vecinas, que son dos gatos que también desaparecieron. Y todos en estos días y todos juntos. O sea, muy raro. Muy raro. Bueno, ¿y gatas o gatos desaparecidos? Gatos y gatas. Sí, distintos colores y... Mirá, te cuento que estamos hablando con vos y estamos mostrando las fotos que nos enviaste por Canal 4 y por Canal 15 de TV Cable Candelaria para, bueno, para hablar sobre este tema. Claro. Rocío, según tu parecer, ¿qué es lo que puede estar pasando? Sí, la verdad que es algo raro. Hay gente mala que lleva a los gatos para hacer una u otra cosa mala, que está, yo desconozco eso porque no conozco a nadie que sea así o no sé si pasarán todos los barrios. Y por eso yo consultaba a ver si en algún otro barrio, porque vi una publicación de una chica en Anselmo, que también se le había perdido el gato. Y que, bueno, que a lo mejor está pasando en todos los barrios o es solo acá, no sé. Claro. Pero sí, evidentemente es algo raro porque... y que pasa de noche porque ya directamente no amanecen en la casa y no amanecen en la calle y nada, desaparecen de noche. Claro. Y uno no puede estar tampoco controlando de noche a ver quién pasa, quién no pasa. Pero sí, algo raro pasa porque yo no creo que alguien sea tan malo de cargarse y llevarse todos los gatos del barrio. O los usan para algo malo o no sé, la verdad que no sabemos qué pensar. Pero es preocupante, sí, porque mi mamá, por ejemplo, se quedó con uno y estamos todo el tiempo... Viste que le quieren salir, salen y entran y estamos todo el tiempo ahí controlando lo que sabe que vuelve a entrar. Y tampoco es lindo vivir así, no, estás tranquilo. Claro. Rocío, ¿cuántos gatos en total desaparecieron ahí en la zona, digamos? Bueno, acá en mi vecino tres que uno encontraron. Uno apareció lejísimo, pobre, y ahora dos no tiene... Se le desaparecieron dos entre hace una semana. A mi mamá también uno y acá en la cuadra se quedó dos más. O sea... Bueno, son varios, ¿eh? Sí, son varios. Rocío, ¿cuándo fue la última vez que pasó algo similar, digamos? Exactamente no me acuerdo, pero ahora sí hace unos ocho o diez años, ¿vale? Porque me acuerdo que todos teníamos gatos, que cada uno tenía uno o dos gatos y en la cuadra y después desaparecieron todos los gatos. Claro. Bueno, ¿viste que estábamos hablando acá con mi compañero, con Cristian, sobre este tema antes de charlar al aire? Y estaba pensando inclusive, ¿viste? Por eso te preguntaba si gatas o gatos. Porque viste que el gato por ahí llega a una edad que por ahí tiende a irse para buscar a una noviecita por ahí, ¿no? Sí. Muchos dicen eso también, pero hay castrados y hay también hembras. O no sé si se le llevarán para ser más gatitos, pero el de mi mamá es común. Y el de mi vecino, no sé que es un chiamés, pero no sé si tampoco le llevarán para eso, que también estaría mal si le llevan para eso, ¿no? Porque cada uno tiene sus mascotas y sus animalitos como parte de la familia y no busca eso. Claro. Realmente es llamativo, ¿no? Es llamativo que pase esto. Totalmente. Y como decís vos, no sé, no quiero pensar mal de que haya una persona o un grupo de personas que estén robando gatos para algo malo, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. No quiero pensar eso. Pero muchos dicen, bueno, uno no quiere creer en la maldad, pero de que hay, la hay. Entonces, en otras ocasiones no sé qué puede pasar. Por eso yo pregunto a otros barrios o a otra gente si le pasa lo mismo con sus animales, con sus gatos particularmente. Bueno, sin herir a nadie, digamos, a alguien en particular, teniendo el cuidado de lo que te voy a preguntar, ¿no? ¿Vos creés que, por ejemplo, porque viste que hay partes del mundo que comen gatos, viste? Sí. ¿Vos por ahí se te pasó por la cabeza, vos, a tu mamá, de que alguien aquí en la zona esté robando gatos para comerlos, por ejemplo? No quiero pensar, no queremos pensar, mi mamá llora cada vez que se imagina algo de eso. Pero, no, no queremos pensar eso, pero sí hay gente que pasa hambre, pero no sé si se comerá un gato. O usarán para otro tipo de, o... Me acuerdo que en esa época de, hace 8 o 10 años atrás, decían que era para el zoológico o para los animales más grandes de comer los gatos, que no tenían los recursos, entonces le daban de comer gatos. Claro. Pero en este caso, no sé, no queremos pensar eso, porque vos no querés pensar que tu gatito va a ser comido. Va a terminar así. Está mal, está muy mal, pero ya uno no sabe qué pensar, porque un vecino mal de tomarse el trabajo de llevar todos los gatos, no creo. Pero sí sé que hay cosas malas y que hacen cosas malas con gatos, con animales y con cualquier tipo de animal.